Testigos del ataque a balazos en la escuela primaria de Ubalde en Texas testificaron hoy ante un comité estatal que está investigando la masacre. La directora de la primaria, Rob, policías, testigos, personal de mantenimiento y el superintendente escolar declararon en la audiencia que se realizó a puerta cerrada. Integrantes del comité están señalando que buscan obtener información necesaria que permita contestar las preguntas que tienen las familias afectadas. El ataque a la escuela primaria Rob, como recordarás, se produjo el pasado 24 de mayo dejando un saldo trágico, 19 niños y dos maestras muertas. Las próximas sesiones de esta audiencia van a ser mañana y el próximo lunes.